muy buenos días a todos como estamos bienvenidos un día más al canal aquí estamos de nuevo en casita, nos queda un rato para salir he hecho, no he parado, son las dos y media del mediodía y llevo una mañana que no he parado haciendo cositas en casa, lo que no he podido grabar porque tenía que terminarlo todo rápido porque nos vamos, nos vamos, mi hija y yo bueno, mis hijas y yo, nos vamos a Tenerife, como muchos sabéis, pues vivimos en Gran Canaria y hoy nos vamos a Tenerife porque mañana tenemos en Tenerife, en Santa Cruz, en el recinto ferial tenemos un concierto, vamos a ir a un concierto, no que tengamos un concierto que vayamos a actuar nosotros vamos a un concierto de un cantante tenefeño muy, muy, muy conocido entre la gente más bien joven, media yo lo conozco gracias a mis hijas, me gusta lo que pasa es que es un estilo de música que no gusta a todo el mundo pero como a mí me gusta toda la música, como digo yo siempre la música que me hace moverme, aunque sea un poquito, esa es la que me gusta pues se llama Cruz Cafoné es un cantante de Tenerife y pues actúa mañana, ya llevamos desde el año pasado, no sé ni cuándo compramos las entradas porque enseguida se agotaron y hace por lo menos 8 meses, si no sé, era 8 o 9 meses hace que compramos las entradas y eso, y desde que estábamos deseando ya que llegara el día y ya es mañana pues eso, mañana, bueno, nos vamos hoy cogemos el barco en el Fregorce a las 6 de la tarde pero nos iremos dentro de un ratito nos iremos porque hay que ir a comprar alguna cosita hay que ir a echar al depósito de gasoil hay que ir a llenarlo, entonces son tiempos que se va perdiendo entonces saldremos a lo mejor 3, 3 y media a las 3 más o menos, porque si no nos da tiempo de lo que queremos hacer y eso, así que esta noche dormimos en Santa Cruz lo bueno es que el recinto ferial está frente de unos aparcamientos que hay bastante aparcamientos y ahí solemos aparcar, aparcamos muchísimas veces hay zona para autocaravana y para coche normal y esperemos que haya aparcamientos a la hora que llegamos que no haya mucha gente ya abarcada allí esperando para el concierto porque desde esta noche seguramente, es seguro que ya empieza a hacer cola ya la gente para dormir en la misma puerta del recinto ferial nosotras iremos por la mañana ya a hacer cola porque se forman unas colas impresionantes en los conciertos entonces ya lo hemos hecho en varias ocasiones nos vamos por la mañana y que el día se hace largo al sol, porque vamos a tener sol porque ya tiempo ya en las noticias ya dijeron que va a hacer sol llevaremos una gorrita nos ponemos allí en la cola durante todo el día pues llevamos unas sillas de estas que es de camping una leverita con algo de beber y algo de comer para pasar el día en la cola y muchas veces nos toca la gente que está en la cola la gente de alrededor gente que se puede estar porque es que estar todo el día con gente que a lo mejor no guste o que sea un poco rarilla como que no y nos ha tocado otras veces gente guay vamos a ver que mañana a quien nos toca porque son muchas cosas en la cola suelen abrir en el recinto ferial no hemos estado nunca a Tenerife hemos ido ya a varios conciertos pero al recinto ferial no de hecho tenemos este concierto ahí en el recinto ferial y en agosto tenemos otro concierto también en el mismo recinto ferial así que en agosto volvemos a conciertos otra vez lo hemos tenido pues en otras zonas de Tenerife y estaba contando que quería contar pues eso que mañana pasaremos todo el día mañana no sé lo que voy a poder grabar porque no me voy a llevar la cámara a la cola de un concierto pero como queda tan cerca de donde vamos a dejar el camper que otra cosa que quería decir que no vamos con la autocaravana vamos en el camper de mi hija y entonces como aparcaremos tan cerca del recinto ferial porque solamente hay que cruzar la carretera pues vendremos al camper a lo mejor si tenemos que ir al baño si tenemos a lo mejor no es que hay que ir durante el día habrá que ir al baño también para si hay que coger algo del camper algo, agua porque claro iremos reponiendo la neverita durante el día pues eso entonces iré a lo mejor grabando y comentando cositas de la cola y eso pues nos vamos esta tarde pues a ver como sale esto ya les iré contando tengo aquí este es mi dormitorio tengo aquí la cama llena de cosas que voy a llevar no voy a llevar tanta porque nos venimos el domingo el domingo como nos vamos ahí a visitar el domingo bueno hoy es viernes el concierto es sábado y el domingo es el día de regreso y como el domingo no pensamos visitar nada de la isla porque la isla nos la conocemos bien hemos ido muchísimas veces pues los pasajes los cogimos para las 10 y media de la mañana porque allí no pintamos nada durante todo el día entonces si nos quedamos más horas a lo mejor para venir por la tarde el día se nos va a hacer largo y deseando venir para casa y eso entonces nos venimos a las 10 y media de la mañana cogemos el barco en Santa Cruz de Tenerife entonces no llevaremos muchas cosas voy a llevar solamente aparte de la ropa que llevo puesta el pantalón lo reutilizaré otra vez más porque el pantalón se puede reutilizar una vez más camisetas si llevaré 3 o 4 porque como va a secarlo a lo mejor uno se cambia un poco más y el arroquete yo lógicamente y una chaqueta eso va a ser lo único que vamos a llevar y cositas de aseo lo típico y cositas para la comida y eso nada más vamos a ir esta vez vamos a ir bastante ligerita para no merece la pena cargar tanto a veces pues eso ya hice la comida hoy ahora sí que ahora almorzamos hice tortillas de papa hice para todos tortillas de papa dejé la cena hecha también para para mi marido para cuando él llegue tenga su cena también preparada y que no lo voy a ver ahora hasta el domingo es de anoche porque salí a trabajar muy temprano hoy entonces hasta el domingo no lo veo pero hablaremos eso sí pero sí le dejé como él llega muy tarde de trabajar pues sí le le dejé cositas la comida preparada y así él solamente la mete en el microondas la calienta un poquito y a comer pues eso ya iré enseñando algunas cositas comentando algunas cositas y a ver que tal vez nos sale este fin de semana que nos vamos de concierto en el camper de pues de mi hija pues mi gente casi se me olvida enseñarles una cosita a los conciertos nos gusta llevar pues lo que es el outfit de según el cantante ¿no? entonces pues no soy costorera pero bueno me gusta hacer cositas y mis hijas pensaron en llevar unas camisetas que lleváramos unas camisetas con el nombre del cantante pero había que bordarlo un poquito no sé yo no sé bordar no sé hacer cositas de estas pero bueno lo intenté y algo salió a ella le gustaron es lo importante como para nosotras pues era igual como ya quedaba la voy a enseñar el cantante se llama Cruz Cafuné a mi hija mayor que fue a quien le hice primero su camiseta pues le hice el nombre completo Cruz Cafuné pero como tenía tan poco tiempo para hacerlo porque esto lo decidimos como dos días antes del concierto antes de ayer como dos días antes del concierto no dos días antes de irnos para tener este antes de ayer hice la de mi hija la mayor que le puse el nombre completo y es que es demasiado es demasiado darle a la aguja y ayer pues tenía que hacer la de mi otra hija y la mía pero había poco tiempo había pocas horas porque empecé a hacerlo por la tarde pues entonces a este cantante también le dicen Cruzí Cruzí con dos setas final y la I Cruzí entonces pues como se le conoce por Cruz Cafuné o por Cruzí pues la hice con Cruzí la de mi hija la pequeña y la mía entonces la voy a enseñar esta es la mía y la de mi hija la de mi otra hija es exactamente igual lo que pasa que la mía se me ve como un poco oscura parece la de mi hija es un top y la mía es una camiseta pues normal pues este aquí se lee Cruzí a ver pues esta es la camiseta que hice y la de mi otra hija pues es la misma pero como digo es un top me quedé más pequeñita a ver ahí y también Cruzí a que me cayó tanto arrimarme para atrás y la de mi otra hija pues también es una camiseta no es top es más normalita también como la mía y dice Cruz cafuné pero no la enseño porque ya ella lo tiene en su bolso guardada y y no la va a estar sacando pues eso es lo que quería enseñar y creo que ya pues ahora mismo ya nos vamos me voy a cambiar de camiseta esta me la puse porque tengo muchísimo calor llevo una falda vaquera larga abierta así por detrás voy a llevar una deportiva puesta para ir cómoda y una camiseta y después llevo también llevaré una chaqueta por si en el barco me pero una chaqueta vaquera de estas que son un poco finas por si en el barco pues me da frío y nada más y nada más la cámara no se me va a olvidar no grabaré mucho en el barco porque en el barco no voy a estar grabando con la gente pero algo a lo mejor más con poquito para que veáis y eso pues creo que ya pues ahora mismo ya nos vamos ya preparé lo que es el SS porque siempre me gusta llevar un SS con algo de medicina o una pastillita por si le nos dan un dolosito o lo que sea también la pastilla de mareo que esta no falla nunca y nada más un poquito de de maquillaje no que me vaya a maquillar mucho sino a lo mejor algo suave o no me maquillo según las ganas que tenga pues eso y nada más pues me voy a terminar de preparar y nos vamos para el muelle pues mi gente ahora sí que sí que me voy ya me cambié la camiseta y ya ahora sí ya tenemos el coche pues cargado el camper y pues le salió a mi hija le salió a mi hija pues en las redes sociales que hay gente quedándose en la cola para el concierto hace tres días hace tres días madre mía es que es una pasada esto del concierto suele pasar ¿no? que la gente pues se pega varios días en la cola día y noche eso no lo hacemos nosotras nosotras el día del concierto si vamos por la mañana temprano pero eso de estar tres días tirada ahí en la puerta de donde se vaya a hacer el concierto como que me parece demasiado porque es muy agotado no merece la pena tampoco si hay que ponerse no se puede poner uno en primera línea pues no se pone tenemos algunos conciertos ya pues las entradas compradas para próximos conciertos de hecho tenemos tres tenemos en península tenemos uno fuera del país también que me hace mucha ilusión es un un rollo porque tenemos que salir del país solamente para un concierto que vamos a estar en ese sitio pues dos días dos días en ese país dos días pero que no vamos a no nos va a dar tiempo de ver nada del país porque un día entero le vamos a dedicar lo que es al concierto pues más el core y todo eso pero ya de eso hablaré en su momento ya va quedando menos es para el verano más o menos pero pero es mucho la gente la verdad que se vuelve un poquito loca con eso hay algunos conciertos que nosotros tenemos lo que es la entrada VIP que si nos ponemos en lo que es en la parte de adelante cerca del escenario este concierto no este concierto no conseguimos VIP porque nos gusta más que sea VIP porque en la parte de más cerca del escenario como que hay menos gente en la parte un poquito más atrás como que la gente está muy pegada a uno muchísima gente entonces nos gusta más pues no lógicamente en sitio como a todo el mundo pero nosotros si podemos conseguir ese tipo de entradas las conseguimos tenemos algunos conciertos también que tenemos asientos que también nos gusta más pero esto de estar de pie como va a ser este concierto de pie delante del escenario pero con miles y miles de personas alrededor de uno es un poco pero bueno el que quiere disfrutar pues le cuesta también un poquito es lo que hay pues eso quería decir que salió en las redes que hay gente ya desde hace tres días en cola vamos a ver panorama que nos encontramos cuando lleguemos dentro de un ratito y ya ya les diré algo mi gente pues aquí ya estoy en Tenerife estamos en Tenerife hay bastante aparcamiento todavía libre aquí estamos nosotros aparcaditas pero hay gente que ya ha venido como que se van a quedar para mañana y también por el aparcamiento porque esto se este aparcamiento se va a llenar el el concierto es ahí enfrente justito ahí está el recinto ferial ya se escucha música como que están preparando ya el sonido la prueba de sonido todo y se ha escuchado ya música y hay bastante gente porque la gente la puerta está por el lado a ver si lo enfoco bien por ahí por ahí más o menos está la puerta del recinto ferial y eso está lleno de gente ya esperando bueno hay bastante gente ahora vamos ahí mi hija y yo a dar un paseito para ver el ambiente que hay por ahí pero no voy a a ver no voy no voy a grabar nada porque no es plan tampoco de grabar a la gente que está allí sentada y eso son las nueve menos veinte de la noche ya hace un ratito que llegamos y y bien estábamos ahí sentados un ratito en el en el camper hablando y comiendo algo que teníamos hambre pues eso vamos a ir a dar una vueltita ahora de que sea más tarde y constarnos temprano porque la verdad que estamos agotadas y nada mañana no suponemos a ver en este vídeo todavía buenos días mi gente ya estamos a sábado día del concierto es tempranito todavía está lloviendo amaneció el día lloviendo todavía no han venido muchos coches hay mucho aparcamiento libre pero esto a ver que se me moja la cámara está lloviendo vamos a ver cómo se comporta este tiempo para poder ponernos en la cola del concierto porque de momento no vamos a ir porque no nos vamos a mojar por el momento estamos aquí estamos en el camper y aquí dentro sin poder hacer nada todavía bueno vamos a desayunar todavía no hemos desayunado viendo llover estamos aquí sentaditas bueno también tenemos buena vista ver llover ahí la puerta se quedó abierta la delante pues bueno a ver a ver cómo se nos presenta el día ahora el bote no estás súper despeinada pero qué viviente nuestra vida está más guapa que todo lo que inventa yo no soy tu marido y tampoco tu hombre soy el cangri que va a dar dedos y el que jode un sol dice que quiere morar con todos mis perros un sol un sol un sol dice que quiere limpiar con todos mis perros un sol no te malo no te malo no te malo arriba 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 mi gente pues aquí estoy ya en casa después de del concierto desde el día que que me vine de Tenerife Hasta hoy, pues han pasado ocho días. Veis que no puedo hablar, estoy afónica, mirad mi labio como lo tengo. Y es que cuando fui a Tenerife, pues ya fui un poquito tocada de garganta. Encima, el día del concierto, pues llovió. Llovió por la mañana, después nos pusimos en cola sobre las diez y media de la mañana o así. Y durante el día, durante las horas que tuvimos en cola, pues no llovió, pero sí cayó fuerte. Pero sí cayó alguna gotita, algún chipi-chipi. Y claro, estábamos en cola, pues hacía fresco también. A veces venía alguna ranchilla de viento, de fresco, y entré que estaba tocada. Y sí, cogí un poquito de frío. Y después, cuando salimos por la noche del concierto, que ahora hablo del concierto, ¿qué tal fue? Pues cuando salimos por la noche del concierto, pues... Veamos un momento. Sí, por si acaso no estoy grabando. Pues salimos sudando porque era en un recinto ferial de Santa Cruz, que es cerrado, ¿no? Centro cerrado. Entonces, pues, tanta gente, 13.000 personas, pues salimos sudando. Y entre una cosa y otra, pues, la cogí y la cogí. He estado toda la semana, pues, en cama, malísima. Me ha dado fiebre, por eso se me ha reventado el labio. Con una tos increíble, que todavía la tengo. De nadie he estado fatal, sigo estando. Un malestar generado en todo el cuerpo, en todo. Me quedé sin energía y sigo estando sin energía. No tengo ganas de nada, así que... Fatal. Hoy, pues, ya estoy... De vez en cuando, pues, me he levantado. He intentado hacer cositas en la casa, pero muy poca, porque el cuerpo no me ayudaba. Y hoy, pues, digo, pues voy a terminar hoy el vídeo, para poder subirlo. Y eso. Pues, ahora les voy a hablar del concierto. Esto se va quitando. El resfriado, como quiera, o lo que sea que haya cogido. Pues, ya se va a seguir quitando. Estoy un poquito mejor, lógicamente, pues son ocho días. Desde que llegué de Tenerife. Aunque sigo mala, pero... Estoy un poquito mejor. El concierto fue... Estuvimos desde las diez y media aproximadamente. Hasta las tres y media, más o menos. Pues, nos llevamos unas sillas para sentarnos. Pues, son muchas horas para estar de pie. Y yo no voy a estar sentada en el suelo. Entonces, teníamos el camper, lo teníamos cerquita. Ahora, lo teníamos frente del recinto serial, lo teníamos feria, lo teníamos aparcado. Y... A las tres y media, más o menos, pues... Bueno, todo el mundo tenía sillas. A las tres y media, más o menos, pues nos avisaron de la organización a toda, a toda la cola. De que fuéramos ya guardando la silla. Porque ya iban a empezar a ir organizando lo que es la cola para ir entrando. Aunque el concierto empezaba a las nueve de la noche. Pues llevamos la silla al camper y la cola iba avanzando demasiado despacio. Pero a las cinco y media, más o menos, entramos. Dos horitas que estuvimos de pie. Entonces, el concierto empezaba a las nueve, aunque a las ocho y media. Bueno, nosotros cogimos una buena posición. Estábamos justo en medio, un poquito más adelante, en el medio. Estábamos... En el escenario lo veíamos bien. Y... Lo que pasa es que, claro, te pones en esa zona. Y es tanta gente que no te puedes mover. Tienes gente pegada adelante, gente pegada atrás, gente pegada a los lados. Y entonces, los pies sufren muchísimo porque no te puedes mover quieta hasta las ocho y media. Pues como tres horitas. Sin moverme del sitio. Que los pies sufrieron un montón. También me sufrieron y tuve dos días fatas de los pies. Pero bueno, lo importante es que lo pasamos bien. A las ocho y media salió un cantante, un chico de té también que cantó muy bien. Nos gustó muchísimo. Y a las nueve y cuarto, pues salió nuestro cantante, Cruz Cafune. Que cantó pues hasta las once y media de la noche. Pues súper bien. Nos encantó. Un espectáculo increíble, la verdad. Que merece la pena ir a ver a este cantante porque... Bueno, a quien le gusta este estilo de música. Que no a todo el mundo le gusta este estilo de música. Porque una maravilla. Una maravilla. La gente... Bueno, nos lo pasamos súper bien. Pues... Es recién el concierto. Que mereció la pena todo el sacrificio. Lo único es eso que... Que cogí cama. Cogí cama. Pero bueno. Lo importante es eso. Pasar los ratillos bien. Hay que cuidarse. También salir del concierto. Aunque tenía una chaqueta. Pero lo hice mal porque... Sabiendo. Y lo sabía. Y lo pensé en el momento. La chaqueta la tenía amarrada a la cintura. No era muy abrigada pero... La tenía amarrada a la cintura porque hacía calor dentro. También pensé cuando iba a salir en ponérmela. Pero dije... Total. Tenemos el camper. Nada. A dos minutos caminando. Que solamente había que cruzar la carretera. Y teníamos el camper ahí aparcado. No hace falta. Pues sí. Pues sí hace falta porque mirad cómo me he puesto. Así que hay que cuidarse un poco más porque... Las cosas se van pagando. Ahora a esperar al próximo concierto. Que no viene concierto dentro de poco. No viene más conciertos. Pues tenemos una ruta de concierto hecha. Y guapa. Súper guapa. Ninguna en esta isla. Eso sí tengo que decir. Ninguna en esta isla. Pero ya de eso hablaremos en su momento cuando llegue. Pues nada. Aquí voy a despedir este vídeo ya. Porque... Para que no se haga muy largo. Y porque ya conté lo que me había pasado. Me he puesto bastante, bastante malita. Y sigo estando. Después de ocho días sigo estando. Así que esto me va a durar... Yo creo que como una semanita más por lo menos. En recuperarme. Y... Y nada. Esperemos que no. Pues nada. Me gustaría que me regalaran un like. Como digo siempre. Que me comentéis. Y también que si no te has suscrito. Pues que te suscribas. Y nada más. Pues a esperar ahora al próximo vídeo. Lo grabaré. No sé si... Estos días. O esperar a que me recupere del todo. Para estar ya 100%. Porque ahora mismo estoy a un 60. De lo que soy yo. Y... Y nada. Besitos a todos. Y como digo siempre. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!